Intro Antes de comenzar mencionaros que en la descripción tenéis mi enlace de referidos para Instangaming Podéis entrar y ahorraros unos cuantos dineros en buenos videojuegos Y además así estaréis apoyando al canal para que crezca y sigamos mejorando día a día Cosa que os agradecería un montón Y ahora sí que sí, empezamos con el vídeo Muy buenas a todos y sed bienvenidos a un nuevo primeros pasos en Warcraft 3 Reforged Aunque de Reforged creo que va a tener mis huevos toreros, ahora os explico Vale, no ha salido la intro, no sé por qué, no puedo volver a ver la intro Sale la primera vez que ves Warcraft, bueno que entras al juego y ya está Como veis es el menú nuevo de la versión Reforged Pero creo que esto no va a ser Warcraft 3 Reforged Porque creo que simplemente yo entré en Battle.net, me descargaron Warcraft 3 Reforged Porque tengo comprado el original Y si quiero Reforged, 30 eurazos Así que bueno, vamos a verlo De todas formas me apetece mucho Warcraft Pero creo que las voces son nuevas, esto es rarísimo Bueno, así en general cosas nuevas Tenemos colección que estos son como los avatars de los personajes Que por cierto, si los quieres Algunos de ellos tienes que pagar la versión Spoils of War Edition O sea, la cara Y me mola porque son como las versiones de Thrall Jaina, Arthas, todos los personajes Pero como están ahora mismo en World of Warcraft De hecho, por ejemplo, Thrall te pone Chaman del mundo Tras el cataclismo O sea, en la expansión de Cataclism Que sacudió hasta los cimientos a hacer Thrall se convirtió en algo más que el jefe de guerra de la Horda Y pues, lo puedes tener Por lo demás, los avatares Están guays Las reversiones, ¿vale? Tenemos el acólito de los no muertos El humano que me parece un poco feo El peón orco Que creo que ha visto cosas muy chungas Este tío en su vida, mirad que ojos de... Y luego los Wisp Los fuegos fatuos Bueno, en el juego original los llamaban Wispies Pero no tenían esta cara Era como más etérea Bueno, no me gusta Luego, pues, soldados rasos Los fusileros Este personaje molaba mucho Todos los personajes Que esto lo deduzco Vas desbloqueando según juegas Y aquí los héroes Bueno, el barco Que se ve que es un héroe Arthas, Jaina, Thrall Tirande Malfurion De la tercera guerra ¿Este quién es? Ah, en el exilio Vale, bueno Pues estupendo Illidan El rey Lich Que pone el rey exánime Y a mí eso me va a doler En los oídos Pero bueno Ya vamos con conocimiento de causa Eso es el avatar Que yo me puedo cambiar aquí Que deduzco que es para el online Por lo demás, luego Tienes partidas personalizadas Para entrar y jugar con gente Puedes vincularlo con tu antigua cuenta De Battle.net Aunque yo no tenía Así que me da igual Repeticiones Que creo que son jugadas guardadas Y no las cinemáticas Versus Pues eso Lo mismo Humanos Orcos Orcos No muertos Y elfos de la noche Y luego la campaña Que es lo que vamos a probar hoy Eh, buen detalle No recuerdo si el 3 lo tenía Pero te vienen Como ya es bloqueados El prólogo Que es el tutorial de la horda Y luego la campaña De Lordaeron Que es la de los humanos Luego debería ser Tiro de memoria No muertos Orcos Elfos de la noche Elfos de la noche Otra vez Porque esto ya debería ser Frozen Throne Sí Ah Mierda Humanos No muertos Y quizás Orcos La extra de Rexar La verdad es que no lo sé Bueno Y aquí tenemos nada Vale Pues bueno Vamos a probarlo Y a ver si tenemos Ah, mira Lo que yo os decía Por lo que creo que no tengo la Reforge Aquí En opciones gráficas Pititín Tatatán Te viene esto Classic o Reforge Y yo tengo el modo clásico Activado Y no puedo activar el Reforge Habilita el contenido Y los gráficos de Classic Para Versus Para la campaña Ni para las partidas personalizadas Aunque puede que el Classic No te funcione O sea que tú puedes jugar Digamos como Como la reedición HD De Sí De Monkey Island Que puedes cambiar los gráficos Pero aquí me dice Que el modo Reforge No está disponible Y que tengo que comprarlo Así que bueno Creo que le van a dar Por ahí Pero vamos A empezar la campaña Ah, mira Ah, sí que podemos ver los vídeos Pues ahí tenéis el vídeo ¿Se escucha bien, chicos? Es que esta intro Es muy buena Y además La han remasterizado Dios Un verano me voy a coger Y me voy a hacer esto Ya me gusta el vídeo Como idiotas Nos aferrábamos A los odios De antaño Ya está Buenísima Joder Y combatíamos Como hemos hecho Durante siglos Esto se refiere A Warcraft Y Warcraft 2 Estos planos Mira ahora el orco Mira ahora el orco Míralo Deberían hacer una peli de esto No, no, espera Hasta el día que llovió Fuego del cielo Y encontraron Un enemigo común Pues yo este Que sepáis El Warcraft 3 Y su expansión De Frozen Throne Llegué a pasármelos En 3 días Viernes, sábado y domingo Un verano Recuerdo que me puse Full Pa, 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 pa Y me lo pasé En maratón Fue bestial Y ahora salen Las manos Que eran Los Iconos de los ratones Estamos al filo De la destrucción Pues el reino Del caos Reina Por fin Ha llegado Muy bien Dogada Warcraft 3 Reforjado Reforjado a fondo Esto es épico Joder Como me gusta Y que poco me gusta El WoW En comparación Que no digo yo Que la historia No sea buena O que el juego No sea bueno Y vamos a ver La visión de Zeral Que es la intro Que es que antes Entré para ver Si funcionaba Blizzard Entertainment Que no he hecho Por si estoy soltando El tiempo se ha acabado Hijo de Durotan ¿Racién? No No sé No me gusta Que lo hayan redoblado El doblaje De Warcraft 3 Será muy bueno Resuenan En el viento No sé No sé Y además No puedes jugar Con el doblaje Original Las cicatrices Del pasado Surcan Una tierra Mediv Era Mediv Que vuelve A estar amenazada Por la guerra Fugó A mí Lo que más Me va a joder Ya no es tanto El redoblaje Sino que digan Rasga Norte Rey Exánime Esas traducciones De meterlo A Google Translator Cuando en el original Era Northrend Rey Lich Que sé que es la traducción Literal Pero No me gusta No sé Crecí con esto Entonces Supongo que Eso influye ¿No? Me pisa el juego Esta intro Es buenísima De verdad Me recuerda mucho A la de Medieval Medieval Cuando le clavan la flecha A Sir Daniel Y todavía alguna de esas Grito de serra Bueno Pero Hellscream Por ejemplo Grom Hellscream Que es el hermano Estral Un personajazo Esta intro No sé si es la misma Mientras la sombra ardiente Viene a consumirlo todo Sí me parece La misma ¿No? Igual tengo que quitarle luego al título Porque no es Debes reunir a la horda Y liderar a tu pueblo Hacia su destino Sí Es la misma Guapo Vamos Que básicamente Si quiero pasar por caja Bueno Pues esto es un primer paso En Warcraft 3 Ni Reforge Ni hostias Aunque tiene el doblaje De Reforge Esto es rarísimo ¿Vale? Mira Una de las chozas Que bonito Joder Se parece bastante Tenía más carisma A la otra Pero sí Bueno No sé que estaba diciendo yo Eh Pues eso Grom Hellscream Un personaje que mola La hostia Eh Grom grito de guerra Bueno Capítulo 1 Persiguiendo visiones En algún lugar De las tierras altas De Arathi Thrall El joven jefe De la horda orca Despierta De un sueño Perturbador Tengo por cierto El libro de Thrall Y es Muy rico Muy rico Y tenemos ahí Thrall's Encampment Y Noel Camp Y todo el rollo La La El El mapa Y Me gusta Porque siempre Te sitúa muy bien Y además Me gusta Porque han puesto Los bordes Para no tener Que rescalarlo Es de ser vagos Pero de ser listos Y aquí siempre Que pone pulsar Una tecla Como me decía Mi hermano Se pulsa Espacio Ah sí Son los gráficos De siempre ¿Qué clase de pesadilla Ha sido esa? No No ha sido Una pesadilla Jefe de guerra Ha sido Una visión Sígueme Y te revelaré Lo que te depara El futuro No sé Qué está Ocurriendo Nathan Drake Pero seguiré El juego Deben de ser Las voces Que tienen Los personajes En World of Warcraft También te digo Bueno Que os tapo Bueno os tapo La manutención Y poco más Joder Que hijos de puta Vale En primer lugar Selecciona Atral Para hacerlo Ve a la ventana Atral Excelente Hay Tral Hay Tral 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 Clip En el estandarte Callate Narrador Eh ¿Estáis viendo Lo que yo estoy viendo? Turururururur Turururururur Tururururururururururur Oh my god Bueno hay otro Debajo de mi Pero no lo veis O sea ¿El menú es el mismo? El menú es el mismo ¿Sabes? No 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 han Reescalado Nada Hacia los lados Se han quedado Con sus huevos hinchados y toreros Diciendo que trabajazo hemos hecho Que de todas formas Esta es la versión normal No tengo el Reforge instalado Aunque el doblaje si es el del Reforge No lo entiendo Muy hábil Pero el campamento orco está muy lejos todavía Para llegar al siguiente estandarte Muy bien El camino que lleva hasta el siguiente estandarte Verás que la zona negra retrocede a medida que Bueno, me acuerdo la primera vez que jugué esto Yo nunca había jugado nada de esto Selecciona a Tral Y ordénale que se mueva hasta el estandarte Que está en el centro Loctar, mis guerreros A tus órdenes, jefe de guerra Ahora que todas tus tropas Están seleccionadas Ordénales que se muevan hasta el siguiente estandarte ¿Qué quieres? ¿Qué demonios quieres? Es Darth Vader ¿Por qué no te buscas un ejército y dejas de tocarme las narices? O Drax, si lo preferís Vamos allá Sí Y a los bochinos Preparaos Pues yo no sé si merece la pena la versión HD Yo lo juego así Para ordenar a las fuerzas de Tral Sí, tengo el juego en físico Un avance agresivo, ¿eh? Selecciona todas tus tropas Haz clic en el botón atacar Y a continuación Haz clic izquierdo sobre el terreno En medio del campamento NOL De todas formas No sé si se puede Porque cuando tú instalas la otra Te hace ir a Battle.net, yo creo Y el Battle.net se inicia automática Verás que Tral ha ganado un nivel Gracias a la experiencia adquirida en combate Solo los héroes pueden adquirir experiencia Y eso con el tiempo Los hace increíblemente poderosos Bueno, estoy haciendo el tutorial No te pongas nervioso Pero eso creo que automáticamente Te hace entrar a través de Battle.net Seguro que hay un parche para poder El doblaje clásico A mí no me jodáis Los héroes ganan un punto de héroe Cada vez que suben de nivel Estos puntos Y si no, habrá que jugarlo Si iniciarlo en Battle.net Para gastar el punto de héroe de Tral Selecciona a Tral Y haz clic en el botón Habilidades del héroe Situado en la esquina inferior derecha De la pantalla Este cofre en concreto Contenía una útil poción de maná Ay, por favor Verás que ahora la poción Ocupa una de las cosas Unas cosas es un tutorial Y otras que no le pongas nada En la parte inferior de la pantalla Las pociones de maná Pueden utilizarse para reponer El maná de un héroe La energía mágica Que le permite lanzar hechizos Como cadena de relámpagos Ah, vale O sea que podría instalarlo Ya te digo No, no, no Es que sea El ruido del lobo Indica que ha llegado la noche No ha sonado ningún ruido No dejéis que la noche Enturbie vuestros sentidos No es el reforge Porque lo estáis viendo Con los gráficos clásicos Este es el clásico Que me lo ha pasado A través de Battle.net Supongo que para que instale el reforge Que vale 30 pavos Con lo que me molaba a mí La voz de Ethral Nos aguardaría una fiera batalla Si la bestia no estuviera dormida Pues ya que el tutorial No quiere que le ataque No voy a atacar Ay joder Como lo he echado a mi menos Y que dolor me está haciendo En los oídos A ver, es buena voz Es Nathan Drake, ¿sabes? Pero yo qué sé Claro, es verdad Cizrán tenía esto Con lo que decía así Y veía Me pregunto cómo serán Los gráficos nuevos No sé si habrá mucha diferencia ¿Sabes qué decir? A ver Sé que le pesan los años Pero madre mía Este juego es Una leyenda Ay, si daba espacio No iba con él Ah, tenía que pulsar la... A mí me gustaba mucho jugar así Buah, el editor de niveles Y todo Creo que todo eso Se lo han cargado Henry Ford A ver, háblame Profeta Por el honor Y los vídeos No los han debido de rehacer Han debido de Rescalar los gráficos Y ya está Que no es lo que prometieron ¿Tú quién aparecía en mi visión? ¿Quién eres? ¿De qué me conoces? Conozco muchas cosas Jefe de guerra De ti y de tu pueblo Pues te conozco De Nathan Drake Y de Chris Redfield No importa No está para los subtítulos Lo que sí importa Es que reúnas a tu gente Y abandones Estas costas Inmediatamente Mira a su lobo ¿Irnos? ¿De qué hablas humano? Parece que no se van a andar ¿Sabes? ¿Humano? Dejé atrás mi humanidad Hace mucho tiempo Es Rasiel Ahora soy algo Diferente Es la voz de Rasiel Has de saber Que he visto el futuro Yo creo, ¿eh? Y también la gran sombra ardiente Que viene a consumir Este mundo ¿Tú también la sientes? ¿Verdad? Los demonios Regresan Yo creo que Rasiel Pero que le está doblando Así muy plano Y llevar a tu gente Al otro lado del mar Hasta las lejanas tierras De Kalimdor Menos mal que es Kalimdor Menos mal Es tu única posibilidad De hacerles frente Pero ¿Cómo podemos? Responderé a todas tus preguntas A su debido tiempo Jefe de guerra Por ahora Reúne a tus guerreros Y prepárate Para dejar esta tierra Volveremos a hablar Nada de esto Tiene sentido Yo sé que es la nostalgia Pero los espíritus Me dicen Que debo confiar en él Pero yo por ejemplo Veo mal Que si puedo jugarlo Con los gráficos De siempre No puedo jugarlo Con el doblaje De siempre Que te den esa opción ¿Sabes? ¡Victoria! Esto no era así Hora de partir Tres días después Cerca de Vaya ¿Y? ¿Derrota? Ah He perdido What the fuck? Tres días después Cerca de la costa De Lordaerón Bueno Ahí ponía Lo que hemos recorrido Si no fuera por el doblaje Estaría bien Porque es Adaptado a Las nuevas resoluciones ¡Hay grito infernal! Hace tiempo que no tenemos Noticias de grito infernal Maldita sea Gromas ¿Dónde demonios estás? El botón que parpadea En la parte superior De la pantalla Indica que se ha actualizado El diario de misión Para saber más Sobre tus objetivos Haz clic En el botón Misiones ¿Lo estáis viendo todavía ahora? Porque creo que Va con un poco de elag ¿Tengo que hacer algo? ¿En serio? El peón le dobla el mismo Minas de oro Como la que hay aquí Para empezar a recoger Oro Selecciona a un peón Una vez hayas ordenado A un peón Que recoja oro Hará automáticamente Viajes de ida y vuelta Entre la mina de oro Y la gran sala más cercana Aquí hay unos pocos peones Adicionales Para aumentar el índice De recogida de oro Ordenales que recojan oro De la misma mina de oro ¿Dónde están los peones adicionales? Acabas de establecer Un punto de reunión Para tu estructura Cada vez que una unidad Acabe su entrenamiento Al peón le dobla el mismo Darvayde ¿Por qué? Irá automáticamente hacia el lugar En el que has establecido El punto de reunión Para establecer un punto de reunión Selecciona una de tus estructuras Productoras de unidades Y a continuación Haz clic derecho En el lugar del terreno En el que quieras que aparezca El punto de reunión ¿Listo para la acción? ¿Sí? Necesitamos más oro La cantidad de oro Que posees en cada momento Se muestra en la parte superior Derecha de la pantalla Cada vez que los peones Entran en la gran sala Tu reserva de oro Es que es el narrador Me está sacando de quicio No, cargar no Esto sí, vale Enfoque de ventana Pues oye, estupendo Tutoriales No quiero tutoriales Filtro de lenguajes Censura el lenguajes Ah, en el chat Digo yo Vamos a... El entrenamiento De una unidad Lleva un tiempo Cuando seleccionas La gran sala Puedes ver Un indicador De progreso En la mitad Inferior de la pantalla Necesitamos más oro No, 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 no Es lo que me esperaba Vale Yo ya sabía que esto Iba a ser un redoblaje Y que no iba a ser HD Así que tampoco Voy a decir yo Que esté decepcionado Para poder mantener A una población mayor Tienes que construir Más madrigueras orcas Las madrigueras Proporcionan comida Y eso te permite Entrenar a más tropas Tú a coger madera Si, si, si Si lo que me está gustando Es que el juego es el 7 Siempre, sabes No tiene los gráficos nuevos Que no sé Cómo son Pero es que Me fastidia Ahora haz clic En el botón Construir estructura Del cuadro de mando Y bueno, el tío este Me está poniendo De los nervios, eh Verás que en el cuadro de mando Hay botones nuevos Para construir Una madriguera orca Haz clic En el botón Construir madriguera orca Es que aparte Lo está leyendo Con mis huevos Sabes Mira, pues otra casita Aquí Vamos a hacer aquí Una sección de chalet Necesitamos más oro Sigue produciendo brutos Hasta que alcances El número indicado En los requisitos De la misión Cállate Unos molinos de guerra Bien situados Pueden aumentar La eficiencia De la rápida A ver, que estamos haciendo El tutorial No me voy a quejar Un peón Que construya Un molino de guerra Cerca del lugar En el que los demás peones Están talando árboles Menos mal Se ha callado A ver Vida por la hora Listo para la acción ¿Tengo que hacer algo? Hostia, eso de que sea el mismo doblador Me saca de quicio Necesitamos más oro Ok, McKay Ok, McKay Que El tema del redoblaje Yo ya me lo esperaba Y lo de las traducciones Y todo eso Vale, paso por ello Pero lo que me Trabajo terminado Me gusta ¿Vale? Porque es El Warcraft de toda la vida Que tenía ciertos problemas Ya con resoluciones gráficas Ahora que la madrid se ha completado Puedes asignar una nueva tarea Al peón que la ha construido ¡Ay, muérete! Lo haré encantado Necesitamos más oro Que yo a lo que voy Yo ya sabía esto ¿Vale? Entonces me gusta Porque Warcraft 3 Yo cuando me lo compré Y lo puse Salía en 4-3 Y para Que funcionase bien Había que hacer Unos Jeregaigas Así un poco extrañas Estas de cambiarle resolución Y tal Vale Perfecto Déjame el doblaje de siempre O déjame la opción Yo que sé Supongo que por no pagarles No tal Sabes Bueno, yo que sé Necesitamos más oro Vale, hombre Ya saco dos más Que saquen oro Hostia Trabajo terminado Hala, pues A picar madera Y no es mal doblaje Lo que pasa es que Es la nostalgia La que haga Ah, mira Ahí le puedo callar Ahí está Vale Tú Aquí Tú Madera Puedo hacerlo En cuanto al doblaje Es la nostalgia También Es como las películas Las películas se doblan muy bien Pero yo no entiendo Ni encima hacer cambios de doblaje Ah, que se llaman brutos Sí Los grunts son brutos Estaba pensando Digo, ¿qué son brutos? Mi vida por la horda Listo para la acción ¿Qué quieres? Puedo hacerlo Brutos Necesitamos más oro Que sí Que ya están ahí todos Tienen que hacer cola No ves que no hay Ni un metro de separación Entre ellos Ay, gran grito infernal Gran grito infernal Que yo sé que los que juegan a WoW Están más que acostumbrados a esto Pero a mí me ha dolido Todas las mejoras disponibles No me... Cállate Si están haciendo cola ¿No les ves? Que ni entran en la mina ¿Tengo que hacer algo? Sí, construí otra casa Que ya me veo la manutención Necesitamos más oro Necesitamos más oro Al bajo Eso siempre hay que poner Una de esas, ¿eh? ¿Cuánto más hace falta Para el Grund? Dos Joder Pues están yendo Como... Como... Como cerdos Allá Mi vida por la horda Ir a la sierra Soy el jefe de guerra Háblame, Zeral Los espíritus están inquietos Buah, cuando descubrí esto Vamos allá No, 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 no Son gráficos normales Los espíritus están inquietos Los del Reforge Simplemente en la cara Mi pueblo es fuerte Que yo sepa, ¿eh? Porque a... Trabajo terminado A mí me dice que compre el Reforge Sí Que sé que no viene a cuento esto, ¿eh? Pero yo voy a poner dos torretitas Hola, Tans ¿Qué quieres? ¿Qué demonios quieres esta vez? ¿Por qué no te buscas un ejército Y dejas de tocarme las narices? ¿Sabéis por dónde queda la ranja de cerdos? Necesitamos más oro Talad el bosque Hay tral ¿Quién traduce eso como tral? ¿No veis la H? Sí ¿Zhral? Con lo que mola, Zhral Igual es Arthas A ver, tampoco es Arthas Pero... ¿Arthas? No Sí es Arthas Arthas sí es Arthas Mira ahí Bueno, depende Arthas, Arthas Arthas, ¿no? Porcos Estáis violando la ley de internamiento Brian Griffin Ya hemos capturado a uno de vuestros líderes Si os rendís ahora Ese soldado Yo creo que no salía en el juego Que no podías crearlo Jefe de guerra Bruto Dime que han capturado a uno de nuestros líderes No se referirán a gromas Espero que no Gromas Pero si han capturado a Grito Infernal Haré que se arrepientan Loctar Hogar Adelante, guerreros Loctar Hogar Para poder proceder a los humanos Loctar Hogar Trabajo terminado Loctar Hogar Están atacando a nuestra base ¿Qué base? ¿Qué dices? Ah, vale Que están ahí Bueno Que se entretengan ¿Qué quieres? Necesitamos un asoro La tienda en casa Mi vida por la orla Soy el jefe de guerra Mi vida por Nerthul Están atacando nuestra base Que sí, que ya lo sé Tranquilo, Darth Necesitamos más oro Voy a crear otro Grund Y nos vamos a repartir hostias Vamos a ver cómo nos... Esos malditos humanos Han sido destruidos Mueve a Trall Y al resto de tus fuerzas Al otro lado del río ¿Por qué es Gromas? Alguien me lo explica Alguien sabe por qué es Gromas Porque en mis tiempos Era Grom Hellscream No Gromas Soy el jefe de guerra Una de tus estructuras Ha sido dañada Durante el portal Cállate Cállate Lo haré encantado La aventura gráfica Warcraft De Blizzard Que nunca llegó a publicar Y se filtró en su día Creo que lo tengo La de Warcraft La de Trall, ¿no? Los espíritus están inquietos Lo que pasa es que no recuerdo Cómo se llamaba Por el honor Yo creo que sí Que la bajé Y la probé Y era un poco extraña Pero dije yo Mira, ya me la pasaré algún día Lord of the Clans Sí Como la novela Es que yo Yo lo siento Para mí el prota De Warcraft Estral Y... Y Arthas Sí Venga Atacar Tabú Mi vida Pobre Nerf Tengo que hacer algo Ya estáis Muy bien Las casas Nah, gráficamente es el clásico Por el honor Tabú Sí Más Trall Que Arthas Que Arthas Perdón Por lo que todos sabemos Y si no Y si no No lo voy a contar yo aquí A ver, un par de Grunts más Igual si podemos sacar Necesitamos más oro Soy el jefe de guerra Sí, pues jefe de guerra Rompe la puerta A mí me da miedo La voz de Arthas O de Jaina Ay no Que es Por el honor Que es Jaina Valiente O algo así Creo Nadie sobrevivirá Jaina Proudmoore De toda la puta vida Joder Ah Sé que parezco La abuelo cebolleta Pero joder Mi vida por la horda Hola Agus Mi vida por la horda Vamos allá A ver Los que estáis Bueno Cuando acabéis todos Me avisáis Que sé que no hacen falta tantos Pero bueno Ya que hacemos una puta invasión Hacemos una puta invasión Sí Ah Espera Que está solito Pues Yo que sé Vete A la mina Soy el jefe de las más madrigueras Tabú Ah Más madrigueras Pues Este que está yendo para allá Va a hacernos un casoplón Baja manutención Que yo me acuerdo que en su día decía Tu ejército ha alcanzado un tamaño tan grande Cállate Que ahora necesitas una parte de tus ingresos Anda un chamán Qué guapo Los espíritus están inquietos Sí Cómo me molaba el chamán A ver quién le dobla Cuando controlas a muchos lanza hechizos a la vez Chst Chaman 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 ¿No tiene doblaje o qué pasa? ¿Cómo puedo ayudar? Guíame Verás que las unidades seleccionadas... ¡Que te calles! Así les doy tiempo a los subgrupos A llegar Puedes alternar entre los subgrupos Pulsando el tabulador o haciendo clic izquierdo En uno de los subgrupos ¡Cállate! Sí, jefe Sí Trabajo terminado Vamos allá Sí Puedo hacerlo Soy el jefe de guerra Pues a la jefe de guerra Es que nos les farmamos, vamos Tú y Izzy ¡Uh! ¡Los enanos! Buah, me acuerdo Esa emoción cuando veías una clase nueva Y decías ¿Tú qué es eso? Vivida por la horda Y los gritos sí son los de siempre, ¿eh? ¿Qué quieres? Tú aquí a proteger la entrada Zuzu Los espíritus están inquietos Tabú Venimos a saltaros La puta vida Joder, el chamán Me lo han reventado No había narrador Entonces, ¿cómo te explicaban en el tutorial? ¡Vivida por la horda! ¡Necesitamos más madrigueras! Guíame Logregar local ¡Sí, jefe! ¡Jefe de guerra! ¡Hemos averiguado dónde tienen a gromas! ¡Bruto! ¡Ay! ¿Por qué es gromas? ¡En serio! ¡En serio! ¡Soy el jefe de irlas! ¡Grito infernal! ¡Debes ser liberado! ¡Por martillo! ¡Mira cómo bajan! ¡Mira cómo bajan! ¡Ese es un valiente! Por el honor ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Y esa voz tan sensual que le han puesto? ¡Nos atacan! Pero nunca le llamaban gromas en el juego original A ver, Zral Te hay aquí a ayudar Soy el jefe de guerra Mediza a mí me da la sensación de que es Rasiel Joder, los chamanes ¡Qué poco de ruptura! A ver, a Grom A ver, a Grom Pero sí, los gráficos son los siempre Gromas ¿Estás bien? Estoy bien, hermanito Por suerte Solo han herido mi orgullo Es de los Simpsons Estupendo Porque nos vamos de aquí Cómo mola Grom Dejamos las tierras de los humanos para siempre Por fin Sígueme Tengo una idea Buena voz Podemos servirnos De los barcos De los humanos Sí, hombre Todas son mejores las otras Pero tendremos que esperar al resto de la Horda La Horda está bien dorado, ¿eh? La Horda está reunida, jefe de guerra Solo esperamos tus órdenes La Horda entra en tres barcos Aseguradísima Por lo que tengo entendido Aseguradísima, macho Bueno, y esto ha sido el prólogo Y ahora vamos a conocer al gicho de la historia Por favor Sé bueno conmigo ¿Tiene unas putas intros esto? Deberían de hacer una peli Con lo bien que se ve esto, ¿eh? Yo creo que decía su nombre al final Me parece A mí si me hacen esto con Diablo 2 Me haría un favor Porque Diablo 2 también cuesta un poco que funcione hoy en día Los orcos no son nuestro mayor problema ¿Cuántas veces debo repetirlo? Rey Trenas La peste que ha arrasado las tierras del norte Podría tener graves consecuencias Peste Los magos estáis paranoicos ¡Pum! Esto en Reforge Supongo que lo hayan cambiado Igual no, ¿eh? Igual han pasado Yo creo que se les olvidó la fecha de lanzamiento Y dijeron ¡Hostia! El inventor está preparado para poner las aldeas en cuarentena No ordenaré la cuarentena Sin tener pruebas de lo que dices, embajador ¿Está creo que su voz? El pueblo de Lordaeron ya ha sufrido mucho Como para convertirse en prisioneros en sus tierras Lordaeron Supongo que habrán intentado Respetar dobladores Todo lo posible Aún así son prisioneros, buen rey ¿Qué significa esto? ¿Quién eres? La humanidad está en peligro Las mareas de la oscuridad han vuelto Igual ha sido cosa de pasta Pero está al borde de la guerra Ya, más de la noche Guardias Llevaos a ese loco Escúchame La única esperanza para tu gente Es ir al oeste A las tierras olvidadas de Caldor ¿Estás loco? Espera, cabrón No sé quién eres Ni en qué crees Pero no es buen momento para profecías absurdas Nuestras tierras están sumidas en el caos Pero nosotros decidiremos cómo proteger a nuestro pueblo No tú Ahora fuera Le fallé a la humanidad una vez Y no volveré a hacerlo No, no sé muy bien a cuál se refiere Si tú no puedes ayudarme Encontraré a otro que lo haga Ya han sido advertidos No, no, es un primeros pasos Ya veremos A mí me gustaría hacerlo en gameplays Verán o así ya veremos Pero este juego sí que me gustaría pasármelo entero Pero ahora mismo no Capítulo 1 La defensa de Stambran ¿Ves? Stambran No traducen Stambran Los recientes levantamientos orcos En el sur de Lordaeron Han forjado O forzado a la alianza A tomar medidas drásticas Para contener la amenaza orca El rey Terenas Ha enviado a dos de los mejores paladines del reino A tratar con la Federación de Comercio Espera, no Para que acaben los orcos De una vez por todas Su hijo, el príncipe Arzas Y el legendario Uther El Iluminado El Iluminado Que era Uther Light No sé qué Bueno Chao Gracias por pasarte Agus Ay Dios Se viene el doblaje Gatebringer, sí Bienvenido Príncipe Arzas Mis hombres y yo Nos sentimos Arzas Con tu presencia Deja las formalidades Uther Todavía no soy rey Me alegro de verte Yo también muchacho Es el mismo Me alegro que el rey Terenas Te haya enviado a ti Para ayudarme Ay que mal Uther Mi padre todavía espera Que se me contagie En tu paciencia Y experiencia Un padre Tiene derecho a soñar ¿No crees? Bien Esta es la situación Nuestros exploradores Han confirmado Que hay un campamento Orcoculto En algún lugar Al otro lado De la montaña Tal y como sospechado Y lo ha reactuado Hay algo peor Están preparándose Para atacar La aldea de Strambrat Y por lo que sabemos La aldea Está totalmente indefensa Se le nota más mayor Tengo que encargarme Del ataque A la base Orca De inmediato ¿Puedes ocuparte Tú solo De defender Strambrat? Por supuesto Uther No te preocupes Por mí Tiene la bomba Arrasgada Reúnete conmigo En el campamento Antes la tenía Mucho más joven Pero bueno Siempre me quedé Con ganas De controlar A Uther Siempre ¿Hay algún peligro? Estoy aquí Para ayudar Se hará justicia No es fácil Ser el príncipe Honraré A mi padre Y a mi reino Que la luz Ilumine Mi camino Que la luz Me dé fuerza Debería estar yo Al mando Sé lo que me hago Con un simple Hola Bastará Lucho por la luz La luz Es mi fuerza Estoy aquí Para ayudar No es fácil Ser el príncipe Ay la música Claro Por el honor Temazo La luz Es mi fuerza A ver Sí Comandante ¿Qué necesitas? ¿Qué órdenes tienes? Se hará justicia Un plan sólido Por supuesto Claro Un plan sólido Por supuesto Sálvanos Es una trampa Arramblad con todo Muchachos Coged todos Los objetos De valor Siempre fui muy fan De que él fuera Con un mazo Lucho por la luz Siente mi furia No tienes remedio Hostia Le ha cambiado la voz Muchísimo No parece que sea Ni el mismo doblador Es el mismo Por el honor ¿Es el mismo? Claro Por supuesto Él dice claro Yo creo que sí Un plan sólido Un plan sólido Unos bandidos Nos están robando Los desplumaremos Como a todos Los demás Por supuesto Esos bandidos Me han robado El libro mayor Sin él Perderé mi granja Id a su campamento A recuperarlo Por favor Te jode Significaría mucho Para nosotros Un plan sólido Por el honor Claro Por supuesto Por el honor Un plan sólido Buah Qué jodida era La defensa De aquel pueblo Reza todo lo que sepas Mira pues De este igual Se lo puede pasar Neko Para mí este juego Es mucho Estoy aquí Estoy aquí Para ayudar Un plan sólido Lucho por la luz Claro No es el mismo ¿No? Pues se le parece un montón Por supuesto Por el honor Por el honor Ah Tararán Tatatán Ah mira No me había dado cuenta Gracias Uni Gracias por ayudarme Por favor Acepta esto ¿Hay algún peligro? Un plan sólido Ah era opcional Por el honor Por supuesto Pero soy Soy un héroe Maldición El ataque ya ha empezado A las armas hermanos Se le parece Ya decía yo Digo O ha envejecido mucho Por mi padre El rey De todas formas Si hago gameplay Va a ser Con el doblaje clásico Eso os lo garantizo Lucho por la luz Estoy aquí para ayudar O sea que este es Jorge Teixeira Y no Este es Ricardo Jordan Y el original Fofor de Teixeira Pues se le parecía mucho Sobre todo al principio Por supuesto Un plan sólido Por el honor Cementerio Claro Por el honor Me mola que lleva el libro Por supuesto Un plan sólido Claro Medivne Resil Bueno pues también se le parece Mejor es que yo haga de tanque Siente mi furia Por supuesto Estúpido bellaco Un plan sólido Por mi padre El rey Ha llegado a la justicia O sea que no repite nadie Más que el rey Por el honor Claro Un plan sólido Bob's Gang Por el honor Por supuesto Por el honor Un plan sólido Por supuesto Claro Por supuesto Una pena Por el honor Es como cuando te redobla En una película Que has visto mil veces Y le tienes mucho cariño Un plan sólido Pues te duele Un plan sólido La luz es mi fuerza Aguanta Por supuesto Por supuesto Por el honor Y aún así a mi lo que me gusta de Warcraft Es la campaña No tanto El juego de estrategia Pero bueno Estoy aquí para ayudar Claro Por supuesto Claro ¿Qué pasa Zack? Por el honor Sorpréndeme Un plan sólido Como mola en rojo Este tampoco lo puedes hacer La voz de Rasiel sale en el juego Pero la vamos a escuchar hoy O queda mucho No sé cómo querrán Que me los cargue Con estos dos Un plan sólido Has traicionado a la luz No tienes remedio Por mi padre El rey Oh pues entonces Dinos quién es Por supuesto El panda yo creo que es en Frozen Throne Buah ni de coñas Me voy a quedar yo solo Y aquí se demuestra Que los héroes de Warcraft Eran demasiado tochos Estúpido bellaco Has traicionado a la luz ¡Idan! Qué guapo Le pega Ha llegado a la justicia Ah pues yo buscaré Alguna parte de su doblaje Ha llegado a la justicia ¿Hay algún peligro? Hacía mucho que no lo iba a doblar yo En un videojuego ¿Eh? Algo principal Claro Por supuesto Ah no pueden pegarme Si estoy así No tienes remedio Has traicionado a la luz Lo he hecho fatal Siente mi furia Por mi padre El rey Como que me van a matar Por mi padre El rey Yo caeré Pero tú vendrás conmigo Un plan sólido Huye Por el honor Huye Orza Por supuesto Claro Un plan sólido Por el honor Un plan sólido Claro Lucho por la luz Ah si lo usaban los muertos Los mataba Es verdad La luz es mi fuerza Siente mi furia Ha llegado a la justicia Just this is in the house ¿Hay algún peligro? Has traicionado a la luz Por supuesto Lucho por la luz Por el honor Claro Por el honor Buen honor ¿Quién decía eso? Un plan sólido No tienes remedio No tienes remedio Se hará justicia Clan roca negra Por supuesto Por supuesto Un plan sólido Ya está Nos ha costado Pero se pasó Joder Habría molado Que hubieran rehecho Las cinemáticas Pero ¿Qué les pasará A los que se han llevado? No te preocupes chico Los encontraremos Y los traeremos A casa sanos y salvos Se parece muchísimo ¿Eh? Príncipe Arthas Lord Ducer Te necesita en el campamento Orco Inmediatamente Aquí es imposible Aburrirse ¡Pongámonos en marcha! 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 Continuar Está un poco raro esto Asalto a los Roca Negra 20 minutos más tarde En el campamento de Ucer Cerca de la aldea Del clan Roca Negra Que eso se suponía Porque la cinemática De la purga La habían rehecho Ahí con gráficos nuevos Y tal Pero creo que no lo han hecho En el juego He enviado a dos De mis mejores caballeros A parlamentar Con el líder orco No deberían Lo cual es último Por cierto Los caballos Maldición Estos orcos No se rendirán Jamás Entonces vayamos Y destruyamos A esas bestias ¡Chale! No me gustan los orcos Es mi clan favorito La venganza No puede formar Parte de nuestros deberes Anakin Digo Arthas Si nuestras pasiones Nos conviertan En seres sedientos De sangre Seremos tan viles Como los orcos Sí, Ucer Es que se le parece muchísimo ¿Eh? Ahora si te sientes Con fuerzas Quiero que dirijas Tú el ataque ¿Yo? Por supuesto Mira el aura Que lleva como mola Yo me quedaré aquí Y me aseguraré De que ninguna De esas bestias Repugnantes Amenace el campamento No te fallaré Sé que no lo harás Muchacho Estoy aquí Para ayudar Nivel 10 La luz es mi fuerza Crea un cuartel Crea dos granjas A ver los Peones humanos A ver, ¿eh? Me acuerdo perfectamente La primera vez Que juego esta misión A trabajar Más trabajo ¿Qué? ¿Qué es eso? Sí, comandante Sí, comandante A Ucer Patrulla Vale A ver, es que en realidad Estamos jugando Al original Lo que pasa es que Lo estamos jugando Con el doblaje nuevo Y con La resolución Únicamente Reescalada No es No son los gráficos Del Reforge Como tal Eso hay que tenerlo En cuenta En el directo No es No es Warcraft 3 Reforge Es Warcraft 3 Con El doblaje Y resolución ampliada Y el cabrón No te habla Jaime salía En el siguiente nivel ¿No? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Más trabajo? ¿Tú eres el rey? Pues yo no te boté Hemos encontrado Una bruja ¿Podemos quemarla? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me están reprimiendo! ¡Edificio terminado! Me están reprimiendo Crea dos granjas No, espera Vamos a poner las casitas Por aquí Sí, comandante ¿Qué es eso? Ah, que te he hecho milicia Perdona Vuelta al trabajo Anda Entonces Allá voy Se necesita Más oro No se parece nada Y En la página del doblaje Suele venir La luz es mi fuerza Ha llegado la justicia Suelen venir los ¿Cómo se dice? Las muestras de doblaje Estoy aquí para ayudar Por el honor Lucho por la luz Se hará justicia ¿Edificio terminado? Claro ¿Sí, comandante? Listo para la acción Bien Lucho por la luz ¿Dónde me curaba? Se hará justicia Eso era en diablo Perdón Se necesita Más oro Listo para la acción A ver, dependerá Dependerá del momento De la actuación, supongo Edificio terminado ¿Qué es eso? Listo para la acción Se necesita Más oro ¿Más trabajo? Pues a la mina Claro Estará mayor Ha pasado el tiempo ¿Sí, comandante? Siempre escasea El oro Entonces Allá voy Se necesita Se necesita Más oro Estoy aquí Para ayudar Estoy aquí Porque he venido Por supuesto Claro Qué puñetazo A la nostalgia Y qué nostalgia Al mismo tiempo ¿Sabes? Porque el juego Listo para la acción Pero lo escucho raro ¿Hay algún peligro? Un plan sólido Se necesita más oro La luz es mi fuerza Por el honor Por el honor Un cair, macho Podría ser un poco más útil Por supuesto Listo para la acción Arzas Pelopantén Sí, comandante Estoy aquí Para ayudar Por el honor ¿Qué es eso? No les quiero coger Con los fardos Porque si no Lo van a construir Con el fardo de oro Por ahí Estúpido paladín Los brujos Del clan roca negra Han hablado El héroe Lloverán demonios Del cielo Y este maldito mundo Arderá Tiene razón No me vengas Con monsejos Me tenía que poner yo En donde hablan Los héroes Abajo Toma Era solo una ilusión Maldición Que estarán tramando Estos bellacos La hora del juicio Se acerca Que el sacrificio De estos miserables Aplaque a nuestros Demoníacos Señores Tontos Malditos Bastardos No os saldréis Con Eh Zack Mira por si acaso Si en Reforge Han cambiado las cinemáticas Que es una duda Que tengo yo Matad a los orcos Matadlos a todos Claro Un plan sólido A las mujeres Y a los niños también Lucho por la luz Por el honor ¿Hay algún peligro? ¿Qué? Listo para la acción ¿Sí, comandante? El aldeano estaba bien A la, a la mina La luz es mi fuerza Tú eres el rey Porque yo no te he votado La luz es mi pastor Nada me falta Se hará justicia Vale Y voy Creo que se podía guardar Ah, mira Aquí te decía la misión Guardar Primeros pasos En La luz es mi fuerza Un plan sólido Claro ¿Quién, Russell? Por supuesto Un plan sólido Claro Bien hallado Buen humano Has venido a unirte A nuestra caza Y que cazáis los enanos En esta región Orcas Estamos cazando Dracos negros Se dice que la sangre De los dracos Puede conferir Encantamientos De fuego A las armas Ah Esos encantamientos De fuego Podrían sernos útiles La bestia Que estamos cazando Se llama Sirinox Con vuestra ayuda Ese monstruo Morderá el polvo Soy el tirador Que buscas Si, comandante ¿Tienes un objetivo? ¿Qué necesitas? Bien Chiflados primitivos Prestad atención ¿Veis esto? Esto es Mi escoba de fuego ¿Dónde está el bufé? Lucho por la luz Mi personaje favorito Por cierto Soy el tirador Que buscas Se hará justicia De hecho Era el que usaba yo En Dota Por el honor Nuestra ciudad Está bajo asedio Por macho Ucer No me das Ni 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 Cinco minutos ¿Eh? ¿Hay algún peligro? Senanos Esperará aquí Estoy aquí Para ayudar Aprovecho para subir Nivel En la forja Estoy aquí Para ayudar Por supuesto Vale Claro Se hará justicia A ver Un campesino ¿Ves? Sí, comandante Sí, comandante Entonces Allá voy Sí, comandante No Tú pon esto aquí Bien ¿Qué es eso? Y tú arregla esta Muy bien Lucho por la luz Sí, comandante La luz es mi fuerza Un plan sólido Por el honor ¿Tienes un objetivo? ¿Qué necesitas? ¿Hay algún peligro? ¿Tienes un objetivo? Estoy aquí Para ayudar Sí, comandante Lucho por la luz Soy el tirador ¿Qué buscas? Se hará justicia ¿Qué necesitas? La luz es mi fuerza Edificio terminado Vale Pues vuelve a la mina Sí, comandante ¿Hay algún peligro? Por supuesto ¿Tienes un objetivo? Vale Ya está ¿Qué pasa? ¿Sacan a nuestras fuerzas? Estoy aquí Para ayudar Por supuesto Nuestra ciudad Está bajo asedio Más trabajo Bien Muy bien Atacan a nuestras fuerzas ¿Hay algún peligro? Oye Has traicionado a la luz No me ataques a los Bichos ¿Eh? Sí, comandante Se hará justicia Sí La luz es mi fuerza Sí, comandante Soy el tirador ¿Qué buscas? Finalizada ¿Tienes un objetivo? ¿Qué necesitas? Bien Chiflados primitivos Prestad atención ¿Veis esto? Esto es mi escoba de fuego Es hora de irse Sí, comandante Es hora de irse Chupaos esa Peleles Lucho por la luz ¿Tienes un objetivo? Lucho por la luz Claro ¿Qué necesitas? Yo me ocuparé de eso Posáis desafiarme Cada generación de mortales Es más insensata que la anterior Se hará justicia Soy el tirador Que buscas La luz es mi fuerza Aguanta, enanito Investigación finalizada Llevemos este corazón A los enanos ¿Qué necesitas? ¿Hay algún peligro? Un plan sólido ¿Tienes un objetivo? Esta es mi escoba de fuego ¿Sí? Se hará justicia Soy el tirador Estoy aquí para ayudar Un plan sólido Lucho por la luz Han venido por la retaguardia Sí Dejad pasar al príncipe ¿Un peligro? Claro Ahora forjaré de nuevo vuestras armas Para que asesten golpes abrasadores Investigación finalizada La luz es mi fuerza Por supuesto Por el honor ¿Qué necesitas? Es hora de irse Estoy aquí para ayudar Construye más granjas Lucho por la luz Sí, comandante No Construye más granjas Vale No voy a construir más granjas Por el honor Se hará justicia ¿Sí, comandante? ¿Hay algún peligro? Siente mi furia Se hará justicia Por mi padre Soy el tirador Que buscas Estúpido bellaco Por mi padre El rey Claro Un plan sólido ¿Sí, comandante? ¿Qué es? Yo me ocuparé de eso Estoy aquí para ayudar Por supuesto ¿Tienes un objetivo? ¿Qué es eso? Entonces Allá voy ¿Hay algún peligro? Por el honor Soy el tirador Que buscas La luz Es mi fuerza Le he hecho un vistazo Porque no sé Vi uno hace Cierto tiempo Un plan sólido Por supuesto ¿Qué necesitas? ¿Más trabajo? Sí, comandante Lucho por la luz No recordaba Que dijera Sí, comandante ¿Tienes un objetivo? Estoy aquí Para ayudar ¿Sí, comandante? ¿Hay algún peligro? Sí, comandante Lucho por la luz Has traicionado a la luz ¿Tienes un objetivo? Tengo a la bestia Se hará justicia Por supuesto Sí Es como los llevo Un plan sólido Soy el tirador Que buscas Espera, quietos ¿Qué necesitas? La luz es mi fuerza ¿Qué? Construye más granjas Pero si he creado Más granjas Sí, comandante La luz es mi fuerza Ha llegado Soy el tirador ¿Qué buscas? Estúpido bellaco ¿No habláis? Se hará justicia ¿Hay algún peligro? Ya está No me ha hecho falta Usar el orbe ¡Vídeo! Bien hecho, muchacho Ha sido una gran victoria No lo sé, Uther Los orcos Estaban sacrificando A los aldeanos Creo que estaban Intentando invocar demonios Ten fe, muchacho Estos orcos Se aferran A tradiciones ya muertas Ya tengo el aura yo Derrotamos a sus demonios Hace mucho tiempo Volvamos a casa Ha sido un día agotador Sobre todo para ti Que has estado sin hacer nada En el poblado Continuar Y bueno Ya no voy a hacer más Pero esto Quiero ver Quiero que me rompan el corazón Esto es rarísimo Te saca de la partida Todo el rato No te deja continuar La campaña De forma normal Interludio Bueno Vamos a Ahí Esto era el quinto Tienes que ser más sabio Que el rey El fin se acerca Ya te lo he dicho No me interesan Estas tonterías Entonces estoy perdiendo El tiempo aquí Ya puedes salir Jaina Se ayuda Jaina, bien Siento haber escuchado A escondidas Maestro Pero He aprendido a contar Con tu naturaleza Inquisitiva Niña Ese loco Insensato Está convencido De que el fin del mundo Se acerca O sea Ni puto caso Lo han dicho Los magos Ni ha morado He oído rumores Sobre una peste Que se extiende Por las tierras Del norte Algo mayor ¿No? ¿Realmente piensas Que la plaga Es de naturaleza Mágica? Es muy probable Jaina hablaba raro Por eso necesito Que vayas allí E investigues el asunto He dispuesto Que te ayude Un enviado especial Si maestro Haré cuanto pueda Se que lo harás Pequeña Adiós Y Jaina habían tenido Y la convierte de oveja Habían tenido rollete ¿Verdad? O algo así Creo que insinuaban Ahora Hace mucho Que no lo juego Pero si que me parece De hecho Su relación Mola un montón Y la de Jaina Con Zeral ¿Y ahora qué? ¿Se petó el juego? Inquisitiva Pues parece Que se ha petado el juego Warcraft 3 Reforged Va De mogollón De bien Que guapo Está El juego Hostia No es capaz Lo habéis visto ¿No? No te enlaza Un ¿Cómo se dice? No te enlaza Una Una Misión de la campaña Con la siguiente No lo hace Es Es lamentable ¿Sabes? No cambia De un capítulo A otro Se peta Te lo da Como por perdido Vamos a A ver Que se conozcan Por lo menos Capítulo 3 Los estragos De la peste Es apoteósico esto Príncipe Arzas Llevamos horas esperando ¿Seguro que va a venir? Estoy seguro Jaina siempre suele retrasarse Debemos ayudarla Baja las armas Baja las armas capitán Sabe cuidarse sola ¿Qué culete tenía? Caballeros Os presento a la señorita Jaina Un agente especial Del Kirin Tor Y una de las hechiceras De mayor talento De estas tierras Proudmoore Parece que no has perdido Tu toque Me alegro de volver A verte Jaina Yo también Arzas Hace tiempo Que no me escolta Ningún príncipe Tienes razón Bueno Supongo que habrá Que ponerse en camino Nuestras fuentes Creen que la peste Tuvo su origen En una región Situada al norte Deberíamos inspeccionar Las aldeas De la carretera del rey En fin Bueno ¿Cuál es el plan? Puedo ser de ayuda Mejor mal que no Arzas debe sobrevivir Jaina debe sobrevivir Explora el campamento Hola Angelo Justo iba a cerrar ahora Bueno Yo creo que ya hemos Sufrido Lo suficiente Salir del juego Si De todas formas Lo que os he dicho No es Una versión horrible Pero tampoco es que Funcione excesivamente Bien De todas formas No hemos visto El reforge Completo Como tal Es simplemente Pues con el doblaje nuevo Que Estoy acostumbrado Al antiguo Tampoco me ha gustado mucho Y con la reescalada visual Y con la reescalada visual Pero bueno Yo me retiro Que tengo que acabar un vídeo A ver si me da tiempo A terminarlo hoy Y esta tarde A las 5 Nos vemos en The Last of Us Que vamos a jugar El DLC Left Behind Así que os quiero A ver a todos Por ahí Yo ahora voy a hacer Una raíz A una chica Que toca música Muy guay Sois poquitos Pero bueno Seguro que la hace Ilusión Y nos vemos Esta tarde Os quiero ver a todos ahí Chao chicos Chao chicos